Monterrey Gamers Monterrey Gamers Monterrey Gamers Monterrey Gamers esta es la tercera edición si, si no estoy mal, esta es la tercera edición cada vez ha ido creciendo mucho más sobre todo en patrocinadores se ha ido creciendo mucho la acogida, este año por ejemplo podemos dar fe que los cupos los 100 cupos que se abrieron inicialmente se acabaron en menos de 5 horas Para este año en Gamers Monterrey 2012 tenemos tanto consolas como PCs como lo puedes ver en la parte de atrás hay varias competencias, diversos tipos de juegos desde juegos deportivos como el caso del Prevolution Soccer o el FIFA 12 también hay juegos de FPS o de primera persona como llaman muchos como el Modern Warfare 3 también está Street Fighter que es un juego muy muy legendario en consola tenemos gran variedad de juegos por equipo o sea que es más a nivel individual en el nivel de consola en este momento los juegos son más de individuales entonces pero pues si hay clanes en Modern Warfare ahí se inscribieron más o menos 16, 17 clanes equipos en PC se da muy fuerte porque ya viene como de la cultura como tal que se agrupen las personas en equipo van creando clanes y pues hay unos que tienen más trayectoria que otros por ejemplo este año pues como clan digamos de los viejos que se nos une está clan Prozac Bueno buenas noches, nosotros somos del clan Prozac somos uno de los clanes más competitivos en Colombia bueno estamos acá tenemos un equipo con el que competimos para que nos dé pues buen rendimiento en los juegos la camiseta de Juan nuestro nombre, nuestro logo y pues la dirección web de nuestra página web Bueno mi nombre es Roger soy del clan Ortonators pues somos nuevos integrantes y vinimos a competir en Caloturi 4 Ortonators es un clan que están ya viejos ya está cumpliendo 10 años es de los más antiguos de Colombia bastante reconocidos bastante de sponsor AMD, MSI yo diría que es el clan más establecido que hay la gran diferencia entre los dos gamers es que los de consolas son un poco más casuales son el típico gamer que puede llegar del trabajo, del estudio, conectar su consola porque es bastante más sencillo que instalar un juego configurar un computador entonces básicamente los jugadores de consolas son jugadores más casuales los jugadores de PC son un poco más hardcore por llamarlos en algún término son la gente que se dedica a su PC a sacarle mayor rendimiento a configurarlo y todo este tipo de cosas entonces esa es como la gran diferencia pero realmente casi todos los jugadores de PC han pasado por consolas o viceversa muchos de los clanes pues los que son ya que llevan mucha trayectoria no juegan solamente en eventos presenciales si, juegan mucho ligas online juegan las ligas de nosotros por ejemplo las de MPG Live durante todo el año que es todo en línea, todo por internet y pues entrenan o sea no solamente es jugar por jugar sino que se lo toman como lo que debería ser esto que pues se vean malos ojos a nivel colombiano por cultura muchos los videojuegos se ven como todavía ocio como que la gente desperdicia el tiempo los papás todavía le dicen a las chinas como ah, va a ir a perder el tiempo jugando pero nosotros lo vemos desde el punto de vista que esto es un deporte es un deporte pues que de pronto uno no usa el cuerpo de la misma manera que atletismo y esto pero todo es un ciberdeporte y es algo muy importante lo tomamos muy en serio y ahora